Los hermanos de estos días todos están imponiendo De llegar tarde a los juntos y los demás seguir durmiendo El Señor viene de Sion a su iglesia al levantar Y si tú sigues durmiendo también te vas a quedar Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le vas a dar? El Señor estaba dormido y no podía despertar Los domingos en la iglesia falta la congregación Todos vienen desvelados causa la televisión Una ofrenda anolada porque nadie está presente Mucho menos a los diezmos que a mi Dios le pertenece Si el Señor viniera hoy, ¿qué cuentas le vas a dar? El Señor estaba dormido y no podía despertar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!